En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales Chicos, detective Pancracio, detective Dani ¿Qué ha pasado? Hola, soy Acejas Él es Juanito, lo traje, perdón, se me escapó Niño, por favor, vete al cuarto, ándale Juanito Hola Juanito, muchas gracias, ok Luego te doy las galletas Chicos No es momento para andar de sentimentales Detective Pancracio, detective Dani Han matado a la borde de mi vida A la... A Lynn Games ¿Qué pasó, Juanito? ¿Tienes una... sospechas de alguien? ¿Qué? ¿Qué pasa, Juanito? ¿Quién crees que es, Juanito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pancracio? Detective Pancracio, ¿qué pasa? ¡Es la escena del crimen! ¡No la contamines! ¡Hasta para allá! ¡Sexy! ¿Qué pasó, qué pasó, Pancracio? Eh, espérate, primero tengo que ir a comer Ah, bueno Eh, se tomó muy cero del tramo Sí, sí, detective Dani, ¿qué opinas? Yo creo que... Cualquiera de nosotros... Ok Ok Ok, detective Dani Yo lo único que puedo deducir es que el arma homicida no está aquí ¿Sabes qué es el arma homicida? De hecho, detective Silvio Fue una persona Sí Es lo que quería decir Pero, tú estás diciendo lo que yo iba a decir ¿Fuiste tú? No No, obviamente no Ah, vale Bueno, chicos, detectives He llegado a la conclusión De que uno de los otros incluso podría ser El asesino Soy yo Digo, no sé No, ya digo que no Es imposible A ver, yo no soy, o sea, yo... Una araña A ver Él es el asesino, hermano ¡Muestren sus bolsillos! ¡Gajes del oficio! ¡Gajes del oficio! ¡Gajes del oficio! ¡Hitor a la araña! Ok Chicos ¡Muestren sus bolsillos! Yo confío en ustedes Así que cada... Hola, Juanito ¿Qué te pasa, Juanito? ¡No, Juanito! ¡No, Juanito! ¡Ah! ¡No! ¡Está bien! ¡Ah, qué buena onda nos sal... No, no soy yo, Juanito ¡Qué buena onda nos sal... Me salvaste de Juanito Momento que... Estoy analizando la... Estoy analizando la situación ¡Pérate, no! ¡No mates a mi co... ¡Ah! ¡Un momento! It was at this moment that he knew He fucked up ¡Oh! ¡Han matado a Dani! ¿Quién fue? ¡Muestro asesino! ¿Él era el asesino? ¡El asesino! ¿Él era el asesino? ¡No! ¡Sí! ¡Mira a todos los que mató en la escena del crimen! ¡Squerta! 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 Chicos Nos hemos traído el cuerpo aquí porque hacía frío en el otra sala, ¿sabes? De hecho, traje pan ¡Ah, muchas gracias! Ok Lo que no entiendo es cómo es que está volando ¡Es magia, mira! Ok Ok Chicos He llegado a la conclusión De que el asesino podría seguir estando entre nosotros ¡Sí! Dani, curiosamente tú hace rato tenías un cuchillo Pero no sé por qué No, no era un cuchillo A lo mejor se lo quitaste al asesino ¡Eh, acabo! ¡Eh, acabo! Espérate Espérate, acabo de ver ¡Juanito! Bueno ¡Juanito! Ok ¡Eh, aléjate! ¡Aléjate del cuerpo, eh! ¡Aléjate, Steve! ¿El pan? Ok, ok Vale ¡Ay, mira, Pancrecio encontró el arma homicida! ¡Muy bien hecho, Pancrecio! ¡El bolsillo de Dani! Estaba en el bolsillo ¿Estaba en el bolsillo de Dani? ¡Sí! Mira Yo le cojé a Dani ¡Era Dani todo este tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo, Pancrecio! ¡Sí, sí! ¡Maldito asesino! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y por qué? ¡Mate al brother las... ¿Y por qué? ¿Por qué estás matando a esas personas, Pancrecio? No sé Creo que hay un instinto asesino Ok, ok, ok ¡What the fuck! ¡Ayuda! ¡El abuelo! ¡El abuelo es cómplice de Dani! ¡Lo mató para tener una historia! ¡No, Juanito! ¡Juanito! ¡Ven contigo, Juanito! ¡No! ¡No! ¡Es que viene aquí! ¡Toma! ¡Lo hice! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Te recordaré siempre! ¿Cómo te llamabas? ¡Juanito! ¡Ah, perfecto! ¡Pedro! ¡Dudu, dudu, dudu, dudu! ¡Cortes comerciales! ¿Sabías que el 60% de las personas que ven mis videos no están suscritas? ¿Por qué no te suscribes y activas la campanita? Es gratis y te regalaré un pan No entiendo por qué siempre nos traemos el cuerpo de Linda a otro lugar Pero bueno Respeto sus decisiones como detectives profesionales Quiero mencionar que De hecho yo estoy bailando De verdad, estamos en la pista de baile Esto es un perro ¡No! ¡Alejame! ¡Alejate! ¡Contaminas a... ¡Enfermo! 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 Momento, chicos Momento, momento, momento Acabo de ver una situación muy sospechosa ¡Qué sospechosa situación! ¡Incluso empezó a llover, güey! ¡Cuando lo dije! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya no vuelvo a decir esas cosas! ¡Ay, tengo poderes, güey! ¡Qué pedo que hay un trono en el cuerpo de Linda! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué pedo? ¡What? 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 ¡Le cae un rato! ¡Con gracia está muerto ahora! ¡Hasta se que se fríe! ¡En tu honor! ¡No se volgastará tu cuerpo, detective Pancra! ¡Danny se ha preocupado tanto por mí! ¡Chicos! ¡No sé! ¡Pero estoy empezando a dudar de ustedes! ¡Son muy sospechosos! ¿Yo? ¡Sí! ¡En varias ocasiones Dani ha tenido el arma homicida por alguna razón y también Pancracio! ¡A mí nunca me ha tocado tener nada de eso! ¿A dónde vas, Pancra? ¿A qué ha estado sospechoso, eh, Dani? ¡Espera, espera, espera! ¡Hagamos algo! ¡Pónganlo que tengan en la mano! ¡Esto! ¡Este! ¡Este es mi puño! ¡Tengo también este mapa! ¡Yo tengo esto! ¡Yo tengo esto! ¡Yo soy inocente, lo juro por la tía Pancha! ¡Tengo también esto! ¡Esto! ¡Tengo también esta espada! ¡Y también tengo esto! ¡Ay! Bueno, como digo, como digo, tengo esto, mi espada, mi minimapa... ¡Sí! Y esas cosas... ¡Sí! Espérate... ¿Qué dijiste al principio? Que tengo, a ver, mi mano, mi espada, mi minimapa... ¡Tengo un mapa! ¿Tiene un minimapa? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡La mató con el filo de la ojo! ¡Yo la voy a matar! O sea, esta chica sí la maté porque estaba ensuciando la evidencia, ¿no? Por eso la maté, o sea, como... Igualmente te tenemos que arrestar porque mataste a la otra chica... ¡Exacto! ¿Y qué pasaría si yo los mato a ustedes? ¡No puede dispararme! ¡No puede ser! ¡No tengo Pancracio de rehén! ¡Pancracio, no te muevas! ¡Pancracio, no te muevas! ¡Te voy a degollar el cuello si te mueves, Pancracio! ¡Dani no se va a atrever a disparar! ¡Dani no se va a... ¡Dani no se va a atrever a disparar otra vez! ¡Te tengo, Pancracio! Un movimiento en falso, Pancrac, y te acuchillo Pancrac, por favor, con calma Pancracio, un movimiento en falso y te acuchillo, ¿ok? ¡Ah! ¡Tres, dos, tres! ¡Dija que te voy a acuchillar! ¡A ti también! ¡A ver aquí, Dani! ¡A ver! ¡A ti también! Por favor, cuídense la cosa, Silviño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ni poder de asesino está saliendo! ¡Estoy siendo poseído por el cuchillo! Estás bien chula Hola, nena, hola ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas? ¡Estaba caliente! ¡Oh, estaba! ¡No! ¡Ah, era, Dani! ¡Dani! ¡Dani, no! ¿Por qué te dejaste morir? ¡Dani! Bueno, me voy Después de seguir todas las pistas Llego a la conclusión de que el asesino verdadero Ha estado siempre en este lugar En el lejano oeste Interesante, efectivamente Gracias Te voy a escuchar algo Muy buena conclusión El asesino debe estar aquí cerca Cuidado, chicos En cualquier momento podría atacar Rápido, rápido Uy, hay mucho dinero aquí tirado Vámonos Tengo cinco Vale El asesino Uy, seis El asesino puede estar por aquí, chicos Hay que tener cuidado En cualquier lugar Miren, miren, miren Acabo de ver que tiró un cuchillo Creo que viene para acá ¡Pancracio! ¡Pancracio, nalga tu caballo, rápido! ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? No, creo que agarró a Dani Tengo siete monedas, Pancra Tres más para tener el arco Uy Qué bonita ropa tiene esa chica Hola ¿Cómo te llamas? ¡Mira, aquí está Dani! ¿Dónde está Dani? No puedo subir No puedo salir de aquí ¡Dani! ¿Dónde está Dani? ¿Dónde? ¡Dani! Con mis ultradores palabras ¡Dani! Lo siento, Dani Por no poder ayudarte Te lo juro me esforcé ¿Quién sabe quién es el asesino? ¡Ya sabemos quién es el asesino! Lo acabamos de ver Está con un cuchillo ahí corriendo Es un traje No es el asesino real ¿Cómo? Ni que fuera Scooby-Doo, güey ¿Qué? ¿Estás retándome? Dani Lo sentimos No puedo hacer nada más por ti ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Adiós, Dani! ¡Lo siento! ¡No podremos enterrarte! ¡Vale! ¡Pancracio! Necesito encontrar dos monedas ¡Una! ¡Vale, perfecto! Es hora de matar al verdadero asesino ¡Vamos! ¡Lo veo, Pancracio! ¡Toma! ¡Fallé! ¡No! ¡He fallado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Se murió mi caballo! ¡Ay, se acabó mi caballo! ¡Ok! ¡Ok! Solo quedamos... ¡Tú, Pancracio! ¡Yo! ¡Y otras personas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pancracio, cubre! ¡Pancracio, cúbreme con tu caballo! ¡Yo te ayudo! ¡Que no me vea! ¡Ayuda! ¡Te alcanzó! ¡Que no te alcance! ¡Está dentro de ti! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡Le dio miedo! ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Entonces necesito...! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Pancracio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¡No, pero te lleves mi oro! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Necesito oro! ¡Se fue, se fue! ¡Necesitamos matarlo, Pancracio! ¡O tú! ¡El... 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 ¡Ya cabrón! ¡Hable bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Veo el arma! ¡Con esta podré matarlo! ¡Me mató! ¡No! ¡Con dónde estás, Pancracio! ¡Me maté! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te daré la mitad de mi sueldo! ¡Por si me mataste! ¡Si no me mataste! ¡Vete! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo hice! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te gusta, eh? ¡Oh! 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 ¡Tearé la mitad de mi sueldo! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.